Hola amigos de YouTube, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana Mandándoles un saludo a todos nuestros suscriptores, dándoles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Y un agradecimiento como siempre a las personas que aunque no se suscriben, no se acompañan viendo esta serie de videos El día de hoy vamos a ver la reparación de una bocina de las de Bluetooth que tienen botones de múltiple función En este caso podemos ver en la pantalla que en esta zona de aquí que estamos marcando venía un botoncito Ese botoncito al momento que se les cayó deterioró la pista en este punto Este punto lo ocupan esas bocinas para detener lo que es el chasis del botón Y estos dos son los puntos de contacto del botón La ventaja que vemos aquí es que afortunadamente la pista de esos botones no se dañó Por lo tanto vamos a poder hacer una reparación Les comento que aquí en el caso de donde tienen su casa no es fácil conseguir este tipo de dispositivos Por lo tanto tuvimos que buscar una solución alterna y precisamente fue ponerle un botón ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo que vamos a necesitar es soldar un cable en cada uno de estos terminales Y vamos a hacer la función del botón Primero para probar con esos cables Y posteriormente ya le vamos a soldar el botón y lo vamos a acomodar en su bocina Veamos cuál es el procedimiento entonces Como comentamos vamos a soldar un cable en esta parte de aquí de la tarjeta No importa el color A fin de cuentas la función del botón nada más es dar continuidad a una serie Y ahora vamos a soldar el otro cable Así como se ve en la imagen Una vez que vemos o que hayamos soldado Vamos a doblar tantito los cables a manera de librar el botón Puesto que esta tarjetita va pegada a otra tablilla Que es donde se ve el frente de la bocina Y lo vamos a doblar con la finalidad de que no nos afecte o no nos estorbe Y vamos a hacer la prueba de conexión Encendemos la bocina Y vamos a hacer la prueba de conexión juntando los dos extremos de los cables Para ver que realmente las pistas no se hayan dañado Y que podamos emplear la solución que estamos proponiendo Como podemos ver Ahí hicimos el primer contacto Volvemos a hacer contacto Volvemos a hacer contacto Y cada uno de los contactos que hacemos nos da diferente función Una vez que comprobamos que efectivamente las pistas si están funcionando bien Vamos a poner el botón alterno Igual al botón vamos a tener que soldarle un cablecito De cada uno de sus extremos Para que podamos hacer La parte del circuito necesario Soldamos un extremo Procedemos a soldar el otro extremo del botón Con el otro cable Y ahora lo que procedería sería acomodarlo en la bocina ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno A continuación ya previamente preparamos Donde en la parte de la bocina Lo vamos a colocar ese botón Para que por un lado se vea discreto Y también no corra riesgo de dañarse Además aquí a este botón Vamos a cortarle Sus extremos de las patitas Para que también evitar que haga algún falso contacto O un contacto que no queremos que se produzca Bien Como podemos ver Aquí en la imagen Ya habíamos preparado previamente la bocina Hicimos esta perforación Donde vamos a acomodar el botón Aquí está la tarjeta Y con los cables que previamente habíamos soldado Al final vamos a tener que unir estos dos cables El rojo con el rojo El negro con el negro Y vamos a hacer la función Veamos el procedimiento Vamos a insertar los cables Para poder meter el botón Para poderlo pegar Y además aprovechar que no haga algún contacto que no queramos Vamos a rellenarlo con silicón Para que en este haga las dos funciones Tanto de pegado como de aislamiento Y acomodamos bien el botón Vamos a presionar el botón Para que aprovechemos antes de que se enfríe el silicón Y precisamente quede pegado a la bocina O a la caja de la bocina Una vez que lo pegamos Ahora vamos a extraer los cables de la caja Para que podamos hacer la soldadura previa O la soldadura necesaria Y continuamos con el armado En este momento ya vimos que el silicón ya se enfrió El botón ya quedó pegado Ya hacemos las últimas pruebas Efectivamente comprobamos que ya está bien colocado el botón Ya no tiene fuego Y ahora sí Vamos a hacer la extracción de los cables del botón Que quedaron dentro de la caja Para poder soldarlos Con los cables que van soldados a la placa Ahora sí Vamos a hacer las preparaciones Una vez que lo tenemos afuera Vamos a utilizar la tercera mano Para poder sostener los cables Y hacer las soldaduras Iniciamos con el cable rojo Lo dejamos preparado Y ahora lo vamos a soldar Bien Una vez soldado Vamos a soldar el otro extremo Nuevamente Hacemos la preparación Y soldamos el siguiente cable Una vez soldado Precisamente también para que Aquí si no nos haga algún falso contacto Que vaya a tocar alguna pieza O alguna parte de la pista Que no tenemos necesidad Vamos también a utilizar el silicón Para hacer la función de aislamiento En cada uno de los cablecitos Bueno Vamos a dejar que se seque el silicón O que por lo menos se enfríe Para que no tengamos el riesgo Ni de quemarlos Ni de que Me repito Se vaya a escurrir O vaya a quedar algún cablecito Mal aislado Y pues ahora si Lo que procedería Sería insertar nuevamente los cables Para poder acomodar la tarjeta Pero antes de De acomodar ya bien la tarjeta Y armar la bocina Vamos a acomodar los cables Y vamos a hacer Las pruebas pertinentes La intención de haber dejado Los cables un poco largos Precisamente es para que Si en dado caso Se vuelve a llegar a descomponer No tengamos problema Al momento de extraer la tarjeta Y esta no corre el riesgo De que se desolde O de que se jalen Indevidamente las pistas Y se vayan a dañar Les comento En este caso Como les dije Hicimos una prueba previa Para ver que no se hubieran dañado Esta solución No quiere decir Que siempre se puede utilizar Porque en muchas ocasiones Si se llegan a dañar Las pistas de la tarjeta Y en ese sentido Tendríamos una solución diferente Bien Comenzamos con las pruebas Como les comenté Ese botón Bluetooth Mode Es el que nos hace La reversa O el cambio De estación Y también nos baja El volumen FM Mode The previous channel The previous channel The previous channel Line mode Lo que quieras en mi Lo que quieras en mi Tú me buscas Pero ayer no era igual ¿Qué me vas a extrañar Toda la noche? Ojetos neros Que me miran así Que me atrapan No puedo resistir El estén no te quería Para mí The previous channel Cada año Son niños de pecho Estos que presentan Como los grandes El bandidaje oficial Vamos a limpiar Al gobierno de corrupción Como se barren las escaleras De arriba para abajo Y todo lo que ahorremos The previous channel Habitan 53 mil Vamos a retomar partos En adolescentes Más así The next channel Información que sirve Tráfico y clima Cada 15 minutos The next channel The previous channel The previous channel The previous channel Bueno amigos Pues con esto Terminamos las pruebas Ya vimos que Efectivamente funcionó Ya lo último que sería Sería terminar de armar La bocina nuevamente Y queda completamente Funcionando Como siempre Pues espero que Esta información Sea de gran utilidad Para ustedes Si les gustó el video Les agradezco su like Los invito a que se suscriban Y también si hay personas O tienes algún conocido Que creas que esta información Le puede ser también de utilidad No dudes en compartírsela Hasta la próxima